El presidente Uribe dijo hoy en Villavicencio que hay un bloque intelectual de las FARC, sin embargo el mandatario no precisó ningún nombre. El presidente Álvaro Uribe aseguró hoy que las FARC tienen un bloque intelectual que la apoya internacionalmente y que ataca a su gobierno. La guerrilla tratando de desorientar produce sangre pero habla de paz. No vamos a permitir eso compatriotas, no vamos a permitir ahora que el bloque intelectual de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo. Al ser requerido por Noticias Uno sobre quién conforma para él, dicho bloque dijo que ello lo marcará la historia. Un problema histórico Juan Luis querido, que no debemos dejar que nos vuelva a hacer daño, yo creo que las palabras que dije esta mañana, pienso que son suficientemente claras especialmente para la interpretación de un periodista agudo como tú. Pero identidades hay... Juan Luis yo creo que lo dicho es suficiente. El primer mandatario aseguró que ese bloque intelectual se encarga de desacreditar a su gobierno en el exterior. Y entonces el bloque intelectual de la FARC lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos, cuidado, Uribe es paramilitario. No le aprueben a Colombia el TLC que Uribe es paramilitario y violador de derechos humanos. El bloque intelectual de la FARC se estrella contra los hechos. Porque este es el gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza para denunciar. La gente no denunciaba aquí por miedo. Pero según Uribe, ese brazo intelectual no defiende de frente a las FARC en Colombia. No se atreve a defender a las FARC de frente. El bloque intelectual de las FARC es muy hábil, muy astuto. No se atreve a combatir a fondo la política de seguridad democrática. El bloque intelectual de las FARC defiende a las FARC simplemente hablando de paz. Las declaraciones del presidente se dan en momentos en que la senadora Piedad Córdoba anunció por el próximo alumno la entrega de un comunicado enviado por Alfonso Cano. Desde Villavicencio, Meta, Juan Luis Martínez, Noticias Uno, La Red Independiente.